Canal de Pareja IET Presenta Ejemplos de Tóxicas Número 3 Cuando viene otra chica a buscarte y tu novia la ve Buenas tardes ¿Sabes cuál es la casa de Mariano Sánchez? Sí, es esa de allá Pero no hay nadie ahorita Ay, qué pena Bueno, lo busco después Gracias De nada Teresa Teresa, ven ¿Qué pasó? ¿Alcanzaste a ver a la chava que acaba de salir? ¿Cuál? No, no la vi Una güera con minifalda No, ¿por qué? Vení a buscar a Mariano ¿Quién sabe quién sería? Pues asómate, a lo mejor la conoces Ay, me da lo mismo Bueno Si quieres, ve Voy a abrir Magda, soy yo Mariano ¿Manejas un taxi? Sí Sí, de eso vivo, de hecho Y así voy a pagar lo que me falta de la carrera Ah, pues qué bien ¡AH! A la alma ¿Aplausos a mi